¡Vamos! El móvil de Carolina Martínez, claro. ¿Qué le digo o qué se le ocurre a usted? Cuando aquí en este móvil tengo para contarles que está, después de 15 años, después de 15 años que no ganaba un cordobés, un premio de ajedrez internacional. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es cordobesa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplauso! Walmart International Master. ¿Está bien pronunciado? ¡Muy bien! Bueno, este tiene 17 años, chicos. Y queremos contarles que, por el gran respaldo de su mamá, porque ellos se bancan, por así decirlo, como dicen los chicos, los viajes, casi casi el 90% se los bancan solos, los papis que le dan una mano. Esta joven hace muchos años que viene practicando el ajedrez y ha salido ahora campeón en Bolivia y es realmente un premio muy importante, no solamente para vos, sino para los cordobeses. Arrancábamos diciendo esta nota que hace 15 años que nadie obtenía este premio en Córdoba. Sí, hace 15 años que nada saque el título de Más Internacional Semenina. Así que un gran logro para Córdoba, para el país. Y ya el segundo año que he usado campeona sudamericana. Este año tuve el honor de ganar este título. Bueno, toda una vida con el ajedrez, porque ya hace un tiempo importante de chiquita que ya aprendí a diferenciar los colores que empezaste con el ajedrez. Y hace de los 9 años que juego, pero así que me he dedicado a cuarto año internacional hace 3, 4 años. Y sí, es un trabajo que hay que estudiar, hay que esforzarse. Bueno, ¿cuál es, además de este trofeo, las otras que has participado y que has obtenido título? Y hace 3 años que soy campeona argentina, su 16, 2 años, su 18, soy la actual campeona argentina. Fui campeona para Americano Blitz y campeona sudamericana Blitz el año pasado. Y este año salí su campeona para Americano Blitz y campeona sudamericana. ¿Qué se viene? Y ahora estoy entendiendo por el continental que se va a hacer el año que viene y para el paraamericano que se va a hacer en México también. ¿Cuál fue el nivel en Bolivia? Pregúntale, Carlos. El nivel en Bolivia, me pregunta la vaquita, a nivel jóvenes, chicas, chicos. Eran 10 chicas clasificadas de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, y también todo de Argentina. Y era un nivel duro, la verdad que yo estaba preclasificada a 6 y lo logré, Ana, así que... Volvemos a dar un fuerte aplauso, chicos, allí, en el piso, porque realmente esta joven tiene 17 años y también tenemos que felicitar a los papis, ¿no? Porque la familia es la que la contiene, la que todas las mañanas le da un poquito de fuerza. Y le reiteramos, esta joven que ven acá, que tiene un futuro increíble a nivel internacional en el ajedrez, se le banca el 90% de los chicos solo en los gastos, que refiere, bueno, a los viajes, la estadía. Así que, si hay alguien que quiera colaborar, obviamente se puede comunicar con la producción, ¿no? Está bueno, claro, está bueno en una provincia que ha tenido grandes figuras, en el ajedrez como Liliana Burijovic, como Guillermo Sope. Como Liliana y Guillermo, por supuesto. Claro, y grandes maestros que, bueno, ojalá que estos chicos puedan seguir la senda, esos grandes maestros del ajedrez que ha tenido la provincia. Exactamente, y la pasión obviamente se ríe con más competencia, como hablábamos con fuera de cámara, con Mili, pero también con el respaldo para viajar, ¿no? Porque se hace casi complicado y estábamos hablando que se vienen dos eventos muy importantes con un gasto importante, ¿no? Así que... La última pregunta es quién ha sido su maestro, su... El maestro o alguien que vos decís, bueno, realmente es mi maestro que me guió por la senda... Eso. ...o quien realmente vos admirás a nivel internacional en la competencia. Y tengo muchos jugadores así de intencional, el profesor que me ha ayudado a mí es Tony Otsin, que me colabora a mí con las clases y todo, pero después tengo a nivel internacional, sigo muchos jugadores. No tengo así uno definido. ¿La mujer número uno del mundo? Susan Paul, por ahí. ¿De qué nacionalidad? No sé, la verdad. Bueno, Paul debe ser inglés, debe andar por ahí. Bueno, chicos, nosotros con Mili le hacemos jaque mate a esta nota, y esperemos que le den una mano a esta joven. Realmente una promesa del deporte en el ajedrez. Muy bien, muchas gracias, Caro. Ahí están las chicas. Felicitaciones. Muy bien. Muy bien. Ustedes.